6.7 en Anacamilpa, Espectáculos TV, Periódico y Gráfico, te darán dos días de verdadero sabor. En abril del 2021, en Calpulal, Pantlaxcala. Más de 36 agrupaciones, y aún sumándose más. Chochori Cumbia. Unidos Cumbia. Un guerrero feroz, dependiendo su amor, a luchar me voy, lejos de tu amor. Un guerrero feroz, dependiendo su amor. Un guerrero feroz, dependiendo su amor. Recordando, al Ecuador, con, un poco, competiendo su amor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!